¿Qué tipo de verbos son reflexivos cuando tratamos de describir nuestra rutina diaria? Soy Monserrat y esto es Platicando con la Mexicana. Si quieres mejorar tu español de forma simple, suscríbete a mi canal. El tema de hoy es la rutina diaria con los verbos reflexivos. Recuerda activar los subtítulos para tener la traducción del video. En esta lección, la primera parte son ejemplos reales. Después, te explico la estructura lógica de los verbos reflexivos. La tercera parte son los principales verbos. Luego, tienes la opción de contestar un ejercicio. Finalmente, muestro las respuestas. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbela en los comentarios. Ejemplo 1. ¿A qué hora te levantas? Siempre me levanto a las 7. ¿Tan temprano? Mi hermana se levanta más temprano. ¡Wow! Ejemplo 2. Nosotros no nos bañamos cuando vamos a acampar. ¿No se bañan? No, no hay regaderas en la montaña. Los verbos reflexivos son verbos que hacen referencia a que el cerebro está haciendo la acción sobre la persona. Como ves en la imagen, es la persona la que lava las manos propias. Por eso, él se lava las manos. Otro ejemplo es, él se cepilla el cabello. Es decir, es la persona a la persona misma. ¿Cómo saber si el verbo es reflexivo? Cuando la acción está hecha a tu propio cuerpo, es decir, a tus brazos, a tu cabello, a tus ojos, entonces va a ser reflexivo. Ejemplo, levantarse es porque es levantarse y sentarse es porque es sentarse. Es una acción a tu cuerpo, pero no puedes decir comerse, porque comerse sería a tu propio cuerpo, tu cerebro, a tu cuerpo. Vamos a aprender la estructura. Primero, debes elegir el sujeto. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ustedes, ellos. Segundo, debes usar el pronombre de ese sujeto. Para yo, es me, para tú, te, y así después es sé, nos, y sé otra vez. Tercero, debes conjugar el siguiente verbo, por ejemplo, lavo, lavas, lava, lavamos, lava. Finalmente, añades el resto de la información. En este caso, las manos. Recuerda, con los verbos en español, puedes eliminar el sujeto y dejar solo el verbo. Así, un hablante nativo dice, me lavo las manos. No dice, yo me lavo las manos. ¿Cuáles son los principales verbos? Despertarse y levantarse. Cambiarse y arreglarse. Lavarse, bañarse. Acostarse, dormirse. Ahora, el ejercicio. Completa las oraciones con el verbo reflexivo conjugado. Todos los días, mi hermana y yo, temprano para ir al colegio. Después de levantarnos, ir rápidamente. Luego, yo, los dientes, mientras ella. En la tarde, yo siempre, antes de hacer tarea. Para terminar el día, mi hermana y yo, a la misma hora. Da clic en pausa y llena los espacios en blanco. Ahora, ¿sabes cuáles son los verbos reflexivos en la rutina diaria? Para obtener una lista más completa, escribe un comentario con las palabras, verbos reflexivos. Si te gustó este video, por favor, dale like, comparte y suscríbete. Aprende español platicando con la mexicana.